en el viejo ñongo el gusto de las 12 presenta la lista de ñonguito ay mi madre llegó el listado de ñonguito vamos a ver qué no tiene para hoy el viejo ñongo solamente el señor en la lista de ñonguito en el día de hoy tenemos artistas que son manejados por sus esposas o que fueron manejados por su esposa y fueron manejados por su esposa porque algunos que ya han fallecido o que se separaron vamos a volver otra vez para que ustedes presentes el cemento allá arriba recuérdese que estamos vendiendo esto y queremos que tengamos ya lo va a poner voy a yo hablé de cuarto señores con ustedes listado ñonguito señores y en el día de hoy traemos una lista sabrosa los artistas que son manejados por sus esposas y iniciamos con el amigo jose virgilio peña suazo de paso siempre ha dicho que cuando tu esposa te maneja el dinero no tiene no tiene bolsillo yo le doy gracias a dios y al pueblo que me ha apoyado yo le doy gracias a dios muy fuerte jose virgilio peña suazo yo sigo uno de los mejores compositores que tiene la actualidad muy bueno muy bueno claro otro de los artistas exitosos de este momento número uno en la salsa que también es manejado por su compañera de vida es gillo zarante claro que esa mira allí yo pero mira dos hasta ahora que le ha ido muy bien muy bien sí 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 no y yo que cuando inició su carrera la primera que llegó al mismo golpe fue ella sí con la propuesta de todo desde cero desde cero ella no conocida aquí abajo los ojos sí 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 también el ámbito internacional tenemos que fue manejado por su pareja acaba de una novela de ambos nacional e internacional claro en el ámbito internacional también fue manejado por su ex pareja el amigo y cantante salsero mío personal de los número uno gilberto santarrosa la conciencia me dice el corazón me grita que no puedo que dicho sea de paso la ex esposa de gilberto también manejaba que manejaba la carrera de gilberto uno de los mejores conciertos el de víctor manuel y gilberto santa rosa durísimo pero salen vestidos como contrario que hoy 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 así así lloviendo youtube ese es el litro equipo y pues una similar un idioma mandame lo abre así yo lo abro mira lo que tengo ya el de un grito suena crack es de ocho años probado otro que ha sido manejado por su pareja es el salsero el buenón michelle el buenón yo lo que tengo es que hay un día se separen tú sabes que es muy es muy feo cuando tú dices que también fue manejado por su pareja y haría y haría y haría y haría y haría y haría y siempre ha estado a mi lado cari siempre ha sido una de las personas que siempre me ha apoyado siempre haría y haría y haría lado mío y tú sabes que todos los papás de todas las mamás de unas buenas sigue aplicando bueno si ya está ya a miriam cruz sí claro claro buenas y landor a propósito miriam cruz que ha sido manejada exitosamente por su pareja landolfi que es mi amigo no que no yo no miriam cruz ya viene el pedido llegó el pedido si llegó señores otro que también ha sido manejado por su pareja y ha sido muy exitoso pero en esta ocasión le causó le causó un lugar en el país fuera pareja de eucar de león su esposa que ella es muy 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 psicólogos rígida de león bien si en el último show que tuvo aquí tú sabes que hay que bajarlo de la tarima porque él se mete en fiesta y sube el público y le pasa el bajo a la gente los músicos se le fueron chico y chicas el número de whatsapp please el número de whatsapp es el 8 29 9 4 7 9 6 20 y nos puedes escribir buenas por el equipo de local de don también le pasó eso mismo en el madrid son escuadar dentro que anda la camisa se quitó y si nunca para el sonido porque se mete en personas el futuro cuarto en el equipo del equipo es como decir si no se pasa pero para la gana pelita gaterin a hablar de ganky daría en que ya ha estado a lo largo de su carrera con manejado por su esposa y su esposa siempre ha estado para él en todo momento asesorándolo indicándole qué hacer qué no hacer y hemos visto que ha tenido un éxito avasallando a las personas que nos están preguntando por el whatsapp ese código qr que tenemos ahí ese que usted lo está viendo ahí solamente tiene que escanear lo de la pantalla automáticamente tiene el número de nuestro whatsapp lo va a mandar directo a la aplicación esto es para la audiencia que nos vea a través de los medios digitales y la televisión si me imagino que por las radios no va a poder escanear el código qr aunque el audio es nuevo el mismo que dice que el champú tiene instrucciones no me puedo corregir eso pero por gente como tuve que los pavos rangers decían sus colores por mucho tiempo ella manejó eso otro que al igual que como decía kathleen quedaría aquí es eddie herrera y marta sí sí siempre estaba pero pero y herrera fue a raíz ella 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 es la que cobra la que cobra como se le llama eso juan carlos acuérdate como gerente administrativa esa es la gente administrativa de herrera producción tenemos fuertemente administrativo tenemos manager y romana pero acuérdate que antes de marta estaba abelio herrera sí pero pero que me lo sabía el término musical y todo por ahí quien sabe siempre manda o sea malta siempre se ha vuelo mira cuando yo estaba en algo en colombia pero algo que pasaba pero si en el caso de seria cruz pero no era su manejador él era parte del director de orquesta de celia pero no era el manejador si te quieres divertir pero yo era tú sabes quién más también ha sido está siendo manejado por su esposa 6 apil pero se sapil el manejo el anterior de esta lista a mozar la para mozar nunca fue nunca fue manejado por el que alejandra fue la que le dio lo que claro ella tuvo nada pero no fue sumar y no fue su manager estuvieron que fue parte de su equipo de parte del equipo claro parte del equipo creo que el jefe también el jefe justamente ahora venía con el jefe necesito que alguien me haga compañía yo no quiero la noche es el jefe y el jefe y salta y levanta esa mano si tú sabes jefe y si mi tierra no tiene dos horas arrancada en mi tierra y los músicos ahí y los músicos esperando y la gente y el jefe y no vamos haciendo así con la mano mira la tremenda o que estaba bueno yo le voy a pedir ya les posen decir que como es su manejadora ya es jeffrey un papá como un papá no está cantando de un papá pero yo te lo he hecho estoy corriendo buenas él tiene cincuenta y tu cuarenta menos cuarenta ya frente entero una particularidad al momento de interpretar sus canciones pero qué sucede que no ya no lo lo mejor es concierto de salsa que usted puede ver aquí en esa s performance en tarima se llama sex appeal claro hay muchos artistas de salsa porque que la salsa sólo que te eso lo que te produce tú estás claro y gozársela y yo zaranda son igualito pero sex appeal yo que tuve la oportunidad de verlo muchas veces en tarima señores es muy fuerte búscate ahí a escondidas que con ese que vamos a cerrar y tienes ahí en la lista a mil y quesada que su fallecido esposo la manejó por su manejador y también parte de fue trompetista un moro con chivo un moro con chivo bueno bueno pues la gente tan complicada y no puede haber un fallo ni una mentira pierde un peso y siempre hay cobrando un peñiquito al menos que diga oye son 300 pero ya tú sabes yo le voy a decir que te hizo un descuento aquí aquí tengo en la lista también andy andy te acuerdas se pegó muy largo pero en el caso de andy bonitillo no es que su pareja sea la que lo manejó ella la que tiene el menudo yo siempre me encontré raro ese nombre de andy 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 yo no me imagino un artista y que ñongo ñongo buenas buenas tardes yo soy el gusto del mambo yo quiero que me maneje mi carrera y que empecemos de de abajo los dos juntos el gusto del mar aquí había un doble sentido el día entero en todo el programa pero todo el día hace mucho que no maneja nadie maneja su agua y está igual que la mía a propósito honestamente muchachos muchachos honestamente en primer lugar mi guagua no está chocada en segundo lugar la mía así no me decían nosotros lo que hacemos que la hundimos claro como el casting otro que también es manejado por su pareja actualmente y hasta anteriormente es tito nieve tito nieve que luego que murió su hijo cuerda en esta trágica esto fue tan trágico lo que pasó con él luego que él murió su hijo el cambio de pareja y su actual pareja también aquí lo maneja m la vela dice que nati natasha y también nos comentan por ahí que el lápiz consciente también es manejado por su pareja pero el lápiz recientemente es manejado por su pareja ese que estaba puesto ahí abelino figueroa el lápiz rodríguez dice que el señor abelino figueroa alias lápiz consciente es manejado por su pareja no es de dominio público pero maneja hasta todos los negocios de él y los contratos yo sí porque los cuartos están seguros que tu pareja en casa carraquillo yo no creo que a su esposa la mayoría son a ella tampoco le interesa yo creo que a la esposa tuya tampoco le interesa los exitosos del mundo era lo que la mentalidad por ejemplo en tu caso catherine tú dejaría que tu pareja maneje tu carrera tengo que responder ahora sí claro te dejaría que en un futuro cuando tenga pareja si perfectamente claro eso no uniría más claro todo la pelea los pleitos entre nosotros nos regaló no seguimos un grito yo tampoco yo le pacheco yo me vengo barato así como la cuerda conmigo y ella no va a manejar la película de 12 mil pesos para que hay una cosa depende porque hay muchas cosas que tú la delega en mi caso carmen tiene mucha mucha incidencia en la cosa que yo hago y eso normal en la pareja lo dije que no que yo hace ya aquí se acabó yo va a ser amane y ellos ahora que no 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 una vela es más yo no la dejaría con esa vela buenas buenas tardes y adelante aquí está el chip pero te ve ya te hice el intro dale con la opinión gracias en el caso de johnny pacheco ya fallecido cookie cookie su esposa desde el principio de su matrimonio fue que la mencionaba en todas partes inclusive cuando él ya estaba muy enfermo ella tomaba ya la llamada de 100 no puede de entrevista está muy mal está sedado etcétera que yo trabajé con ellos una señora muy decente así que tú trabaja con ellos claro pero para que yo trabajo con todo el mundo y que trabajó con ellos claro yo está hablado yo tengo historias y con ellos de que usted fue chofer de yo ni pacheco una vez que él vino aquí no pero yo era encargado de seguridad personal claro como 20 de lo que tenemos llamada bienvenido al programa no lo que para que tú me dijiste que hay menudo ya estoy en mi hermano conmigo yo creo que un estudo para el deporte porque hay un compadero y este par de la galleta es verdad por último y un grito el amigo alex matos a les matos y cantantes salsero bueno bueno está siendo manejado por su pareja ellos no tienen una relación casados no sea formalmente no están casados pero tienen cuando más de cuántos años ya como 4 o 5 años ya le toca la mitad le toca la mitad de todo normal hasta aquí la lista de ñonguitos señores en el día de hoy una lista exitosa la del miércoles que viene viene picante muy delicada esta fue friendly si esta fue frente ahora va a salir de que tenemos la lista el miércoles que viene los artistas que han ganado festival y reality y no han pasado de ahí guay Gusto, el gusto de las 12